Fue un fin de semana dedicado a las mascotas del hogar. En un centro comercial de Antiguo Cuscatlán se llevó a cabo un concurso de disfraces exclusivo para caninos. La gente ha traído a sus mascotas, están disfrutando del evento y sobre todo lo que queremos es fomentar pues esa armonía de la familia con sus mascotas y aprovechen los tips y consejos. Lo que buscamos es que disfruten tanto niños como grandes y sobre todo la creatividad de los salvadoreños al vestir a sus mascotitas. Ingenio, imaginación y amor al máximo nivel. Ahorita él anda vestido de Rambo. Y yo le dije a mi mamá, mamá tenemos que llevar al niño porque de cariño así le decimos, tenemos que llevarlo aquí a concursos y de una vez me dijo ya sí, vamos a llevarlo, vamos a buscarle la ropa, vamos a buscarle todo y aquí estamos ya. ¿De qué anda vestido? Anda de Capitán América. La moda de los Avengers se hizo presente. Claro que sí. ¿Y usted le diseñó el trajecito? Fíjese que nosotros con mi hermano pensábamos en vestirlo así, pero ese traje fue diseñado por mi papá. Con imágenes de Francisco Castillo, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión. Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.